Ejemplares que van a jugar la gran final del Maturity, aquí en Banamichi, en el Tepuchi. Este primero que viene es el Chacorta. Este es el Chacorta. Este es el Calibre, el Calibre 50. Bien, veremos las posiciones, los carriles del Chacorta, el Chacorta, el Guaramolino Ramírez, por supuesto, arranca por el carril central. Y va a ser montado por el Gallito. El Alcatraz, también de la cuadra, Morino Ramírez, Alonso López, el Toto, y arreglará por el carril izquierdo. El Alcatraz, el Calibre 50, arreglará por el carril derecho, carril de para, con Edgardo Ortiz. Portis. Opertimos, el Chacorta, Caril Central, el Chacortaältler, el Labio Castañeda, el Gallito. El Chacorta. El Alcatraz con Alonso López El Alcatraz con Alonso López Arranca por el garrillo izquierdo Y el calibre 50 por supuesto con Edgardo Ortiz Se ocupa el carril, el derecho a un carril de para El calibre 50 para estar presente en este final Tuvo que superar a los J.J. y Alonso El Alcatraz Tuvo que vencer a las muletas y el primero Allá van los tres, hasta los tres ejemplares De la cuadra Molino Ramírez Alcatraz, Chacorte y Calibre Y con esta imagen a los Chutis Que gane el mejor Hipódromo de Hermosillo y carriles regionales Entre tus tantas historias Una yo vengo a cantarle Pa' complacer a mi compa Rafa Ramírez Morales De la cuadra Molino Ramírez De la cuadra Los Ramírez Una llegó al esparión Nació una linda potranca Que el apellido adoptó Se llamó La Ramírez Varias carreras Varias carreras ganó Cuando cumplió los dos años Nadie lo podía creer Decían que era Tejana O de Quintoquín tal vez Que la potranca era criolla No se podían convencer Que bonito es lo bonito Muy bonito es recordar Cuando daban el Santiago Parecía que iba a volar La Ramírez Ya señor Jamás se quedó pa' atrás Que el cascabel le ganó Según dicen los veedores La foto dice otra cosa Esa no come terrores Se llevaron el dinero Porque no son jugadores Como una estrella fugaz La Ramírez ya pasaba Si te empinabas un bote No mirabas la llegada Pregúntenselo a Chalín O a la borracha mental Órale mi copa Rafa Ya se cumplió su deseo La Ramírez ya galopa Entre nubes en el cielo No le ha quitado lo indica Ni San Martín caballero Qué bonito es lo bonito Muy bonito es recordar Cuando daban el Santiago Parecía que iba a volar La Ramírez Ya señor Jamás se quedó pa' atrás Marcos López Año, Marcos López Aquí está el Chacorta Hay una vez que para Marcos Dice En primer lugar El de Maturity El Chacorta Y para todos los carreteros La sociedad De Flamante Campeón El Chacorta Voy a grabar un universo para que nunca se olvide Son versos para un amigo que los hice con amor Que los canten con panzaca para que se oiga mejor Rafael Guerra, tu nombre, Ramírez, su acto nativo Con el que hay una sonrisa, día y noche será vivo Dándole gracias a Dios Pues aquí felicidades a la cuadra Molino Ramírez Primero, segundo y tercer lugar La cuadra Molino Ramírez